en este gran congreso que a su letra dice, otorga el presente reconocimiento al geólogo Robinson G. Quintero por su destacada participación como conferencista durante el primer congreso internacional virtual del petróleo de los días 25-26 de julio del 2020. Sin más decir que usted también es un máster en ciencias y muchas gracias por su participación, ingeniero. A ustedes muchísimas gracias, les agradezco muchísimo y esperamos otra oportunidad pues o sea, esto hay que seguirlo fomentando y debemos seguir en esta línea. La transmisión de conocimiento para América Latina es fundamental, es fundamental, o sea, yo insisto en eso y las nuevas generaciones tienen que apropiarse de esto, o sea, nosotros tenemos todo como región para ser potencia mundial, todo, está en nosotros, está en nosotros. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Bueno, en unos momentos más damos inicio a nuestra tercera conferencia. Ayúdenos a compartir en todas sus para todos sus contactos de Facebook, Instagram, Whatsapp y de todas las redes sociales que tengan a su alcance. Ahorita los esperamos a las 11 con la siguiente conferencia. Ya faltan unos pequeños minutos. Sin más, les quiero mencionar las páginas en las cuales nos gustaría que nos empezaran a seguir y así podrán ver más contenido con respecto a la industria que en las cuales son Perfoblogger, Blog Petrolero, Oil School, Petrosite, lo que callamos los plataformeros, Petroleros al aire, Woman and Drilling, Solo Plataformeros, OilRike MX, Ingenieros Petroleros, TM, SMAE, Petróleo y Energía, Petroleros Argentinos y la de Ingenieros Petroleros, en la cual vamos a estar transmitiendo en vivo y se quedó también guardada las conferencias de ayer. Igual en YouTube contamos con una página oficial en la cual también están guardadas las conferencias con los diferentes ponentes y con información muy grata, muy explícita y de calidad, con profesionalismo. Ayúdanos a compartir. Vamos a compartir. Ayúdanos a compartir. Ya en unos cinco minutos más comenzamos, mientras en este lapso pónganse cómodos. Que aún nos quedan más ponencias. Les recuerdo que hemos realizado con gran esmero un programa que da inicio a nuestro ciclo de conferencias que comenzaron desde las nueve de la mañana y finaliza la primer parte ahorita a las doce del día. Vamos a tener un receso de sesenta minutos y de ahí vamos a dar continuidad hasta las siete de la tarde. Este, pues como todos sabemos, es nuestro primer congreso internacional virtual del petróleo, que gracias a todo su apoyo, al trabajo en equipo de todos y a nuestros seguidores, vamos a seguir realizando año con año. Ayúdanos a compartir para que más personas lleguen a saber sobre él. Y si no pudieron ver las transmisiones del día de ayer y las de en la mañana, así mismo puedan verlas. Los saluda la ingeniero Meritzel Ramírez, desde México para el mundo. Ya en unos minutos más vamos a dar inicio. Ya estamos preparando, bueno, Juan José nos está preparando su presentación. Y estamos muy emocionados por recibirlo y a todos los ponentes faltantes. Él nos va a hablar sobre el fracking a través de la última década. Es un tema sumamente importante hoy en día. Pónganse cómodos y en unos instantes comenzamos. Pueden hacer sus preguntas sin pena. Trataremos de contestar a la brevedad. Adiós. La brevedad. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos listos, Juan? Sí, claro. Ya listo. Excelente. Ya un minutito más y comenzamos. Perfecto. Bueno, en nuestra tercera conferencia damos la bienvenida a Juan José Jiménez Ramos de México. Él es estudiante de ingeniería petrolera en la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollador y creador de contenido en la página y aplicación PetroSight, quien el día de hoy nos aportará y compartirá su conocimiento con la conferencia titulada El Fragging a través de la última década. Adelante. Un gusto tenerte en este primer Congreso Internacional Virtual del Petróleo. El micrófono y la pantalla son tuyos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, como comentaba la ingeniería, soy estudiante de ingeniería petrolera en la UNAM y además soy creador de contenido y desarrollador de PetroSight, que es una de las páginas anfitrionas. Y les estaré hablando un poquito más de nuestro proyecto. Y bueno, perfecto. Empecemos ya de lleno con lo que es la presentación, el fracking a través de la última década. Permítanme. Estoy teniendo un problema con cambiar de diapositiva. Listo. Ok. Antes de iniciar ya bien con lo que es el fracking de la última década, voy a pasarles los precios del barril de petróleo que han habido, específicamente del WTI, el West Texas Intermediate, desde el 2010 hasta el 2020, porque cabe aclarar que esta conferencia pues tratará de la última década. Como podemos ver, en el 2010 el precio del barril se mantuvo muy bien. Estuvo desde los aproximadamente 73 dólares hasta casi a los 90. En el 2011 se mantuvo, incluso tuvo más ganancias, llegó hasta los 98, casi 100 dólares. En el 2012 lo mismo. Ahí sí sobrepasamos los 102 dólares. En el 2013, aún más, pasamos los 106 dólares. En el 2014 empezó bien y luego tuvo pérdidas. En el 2015 siguió bajando. En el 2016 fue de los 31 dólares hasta los 51 aproximadamente. En el 2017, de los 45 a los 57 fue su máximo. En el 2018 llegó hasta los 70. Y en el 2019 podemos ver que el precio rondó entre los 50, 60 dólares aproximadamente. Ya en julio, como todos sabemos, pues en el 2020, perdón, como todos sabemos, ha sido un año bastante difícil para la industria. En abril llegamos hasta los 16 dólares. Entonces, bueno, solamente les pasé estos datos del precio del barril para que los tengan presentes, para que ahí los tengan guardados. Y yo cuando vaya hablando de datos, pues más o menos me entiendan a lo que me refiero. ¿Ok? Y bueno, ahora sí. El fracking ha sido, es y seguirá siendo, un tema de gran polémica e interés en la industria petrolera y en general para la sociedad. Es por esto por lo que a mí me pareció adecuado tratar este tema. Bueno, porque todos sabemos que el fracking es un tema muy polémico. Hay mucha, mucha parte de, gran parte de la sociedad que piensa que esta práctica ya no se debería hacer, ¿no? Y tal vez muchos piensan, ok, si tantas personas están en desacuerdo, entonces ¿por qué se sigue llevando a cabo? Debe haber algo por lo que, por lo que la industria de algún modo se aferra a seguirlo, a seguirlo usando, ¿no? Bueno, entonces es lo que yo quiero tratar aquí. Aquí sí voy a dar una explicación breve de lo que es el fracking, pero voy a dejar un poco de lado la parte técnica. Aquí yo me voy a enfocar más al lado económico. Vamos a hablar mucho del impacto económico del fracking. Para empezar voy a dar una explicación breve de lo que es. También estadísticas del año 2010, 2015, 2019 y 2020, porque recordemos que voy a tratar toda la última década. Esto va a ser para darnos una idea de cuál ha sido su recorrido, cómo ha afectado económicamente a los países. Y para entender el contexto voy a centrarme principalmente en Estados Unidos y México. ¿Cómo lo han llevado ellos? Porque sabemos que Estados Unidos y México son países importantes en el sector petrolero, además de que son cercanos, hablando geográficamente, y han llevado muy diferente todo esto del fracking. Entonces, me parece que es adecuado tener por, de alguna manera, esa comparación entre ellos. Y, pues bueno, para, para comprender de mejor manera qué es el fracking, pues hay que empezar por donde empieza todo, ¿no? Que esto es la roca. La roca que servirá como roca generadora de los hidrocarburos es la lutita, la cual es la más abundante en toda la Tierra. Creo que todos nosotros conocemos las lutitas. Cuando encontramos un depósito de lutitas, y esto es rico en materia orgánica, con un alto potencial para la producción de hidrocarburos, este será conocido como un yacimiento no convencional. Eso cabe recalcarlo, que cuando a la roca que se le va a extraer el hidrocarburo es la lutita, estamos hablando de que es no convencional. Y, por lo tanto, los recursos de este serán no convencionales. Entonces, algunos de los, de las características más importantes para darle esta denominación de yacimientos no convencionales son los siguientes. Entonces, tendrá que ser un yacimiento con una permeabilidad inferior a los puntos 1 miliardarcís. Estamos hablando de que es una permeabilidad muy, muy, muy inferior. Aquí es por lo que es difícil extraer en este, en este tipo de yacimientos con este tipo de roca y por lo que se usan, pues, pues los métodos que ya conocemos, ¿no? Esta roca actuará al mismo tiempo como yacimiento y como fuente de hidrocarburo, lo cual quiere decir que no va a contar con un sistema petrolero común como en un yacimiento convencional. Sabemos que en el sistema petrolero entre sus componentes está la roca generadora, la roca almacén, roca sello, etc. Entonces, aquí, en este tipo de yacimientos no contamos con ese sistema petrolero. Aquí actúan ni uno tiempo como roca madre y como roca almacén. Además de que el pozo deberá ser estimulado mediante tratamientos de fractura hidráulica, perforación horizontal, multilateral o alguna otra técnica no convencional. ¿Ok? Ahora, como explica la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a este tipo de gas remanente atrapado en la roca se le llama shale gas o gas de lutita. Esto también puede suceder con el petróleo, claramente, todos lo sabemos. Y por esta razón es necesario un método especial para extraer los recursos atrapados en este tipo de rocas. A este método se le conoce como el fracking. Ahora, les voy a platicar muy brevemente el proceso del fracking, cómo funciona. Y bueno, la tecnología del fracking consiste en una combinación de perforaciones de pozos verticales y horizontales a profundidades que van desde los 1.000 a 5.000 metros. También es importante tener en cuenta a qué profundidad se lleva, ¿no? Esto para extraer hidrocarburos atrapados en las rocas de baja permeabilidad, como ya lo vimos, que son las lutitas. Una vez alcanzado el objetivo, se inyecta una mezcla de agua, arena y aditivos químicos. Y con alguno de ellos, unas sustancias, diferente tipo de sustancias. Cabe decir que la arena es por lo que conocemos como apuntalante. En el momento que se supera la resistencia de la roca, se produce su fractura, la cual se realiza de manera controlada en el fondo del pozo. La fuerza del agua provoca grietas en el núcleo de la roca y corresponde a la arena la función de mantener abiertas las fisuras para que el gas o el petróleo puedan fluir a la superficie mediante su urgencia natural. El proceso incluye que los pozos sean entubados y encementados, como se hace en cualquier pozo. Y bueno, la vida útil de un pozo varía en si es un pozo donde se está extrayendo el shale gas o shale oil. Y bueno, para formarnos una idea más clara del impacto económico que ha tenido esta práctica en ciertos países, voy a abordar un poquito de la historia norteamericana. Que todos sabemos que es un país que ha, que explotó pues maravillosamente esta técnica, ¿no? Bueno, entonces, miren, a mediados de la década de los setentas, Estados Unidos se plantó, dejó de ser la gran potencia que todos conocemos. Se pasó la fiebre de los yacimientos, megayacimientos que encontraron, como el de Alaska. Y también se ralentizó la economía petrolera por la gran crisis que hubo. La producción de crudo del país comenzó a descender polatinamente de un pico de más de 10 millones de barriles diarios a principios de la década. Se pasó aproximadamente a la mitad en el 2019, que es pues yo creo que una cifra alarmante para todos, ¿no? En el camino de todo esto, Estados Unidos dejó de ser la gran potencia que conocíamos. Y entraron otros países al primer plano, como lo eran Irán, Arabia Saudí, Venezuela, Irak, Qatar y más recientemente Rusia. Y bueno, como en concreto la conferencia que les estoy dando trata del fracking en la última década, comenzaré a proporcionar las estadísticas que les había comentado, que iba a dar del 2010, 2015, 2019, 2020. Y bueno, como les digo, vamos a tener un tipo comparativo ahí entre Estados Unidos y México. Empecemos con Estados Unidos en el año 2010. El 2010 fue un año clave para Estados Unidos. Entonces, las explotaciones de fracking, que antes eran, no sé, experimentales, en ese año empezaron a ver que sí eran viables. Se empezó a usar más la técnica. En un periodo de cuatro años, las explotaciones de fracking se multiplicaron por el interior estadounidense. Regiones como lo son el oeste de Texas o Dakota del Norte, de la noche a la mañana, pasaron de hacer un escenario súper atractivo para todas estas prácticas, por el gran potencial que se encuentra en esas regiones. Estados Unidos, de tener la producción relantizada, que hablábamos en la diapositiva pasada, durante décadas de una explosión de producción, llevó sus barriles diarios casi a los 10 millones. Ahora vamos al mismo año, pero ahora hablando de México. La fracturación hidráulica o el fracking para la extracción de hidrocarburos ha sido ocupada por Pemex en México al menos desde el 2003. Sin embargo, la perforación y operación de estos pozos no estuvo a manos de Pemex, ya que para ello contrató a otras empresas, como son Halliburton, Slumberger o Baker Hawks. Para que se hicieran cargo de este trabajo. Según información de Pemex de Exploración y Producción, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta técnica. Esto hablando de datos del 2010, cabe aclarar. En los estados de Coahuila 47 pozos, en Nuevo León 182 pozos, en Puebla 233 pozos, en Tabasco 13 pozos, en Tamaulipas 100 pozos y en Veracruz 349 pozos. No obstante, en el documento de la Secretaría de Energía, la CENER, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, denominado Proyecto Aceite Terciario del Golfo, Primera Revisión y Recomendaciones, fechado en abril del 2010, se menciona específicamente que 1.323 pozos han sido fracturados mediante fracturamiento hidráulico, tan solo en este activo, y hasta 2010. Es decir, 1.323 pozos con fracking, tan solo en el Paleocanal de Chicontepec, que sabemos que se encuentra entre los estados de Veracruz y el norte de Puebla. Faltando el resto, que ya tenemos conocimiento que ha habido fracking. Ahora vamos a pasar al año 2010, y regresamos con Estados Unidos. En el 2015, la utilización del fracking permitió a Estados Unidos aumentar la producción y reducir drásticamente las importaciones. Recordemos que Estados Unidos también era de los países que hacían gran uso de las importaciones. Pero bueno, todos sabíamos que su potencial, el potencial del fracking, traspasaba las fronteras estadounidenses. Entonces, los investigadores de la consultora IHS, que sabemos que es una consultora de gran renombre, que no solo hace estimaciones en la industria petrolera, sino también en muchas otras industrias, como la automatriz y bueno, etcétera. Esta consultora con Zane Houston comprobó que con el uso del fracking, ese país, o sea, Estados Unidos, permitiría extraer 141 mil millones de barriles. La consultora analizó a lo largo de seis meses más de 170 pozos que resultaban poco productivos con las técnicas convencionales, cuya producción aumentaría de manera exponencial gracias al uso del fracking. El resultado de todo este análisis que realizó a lo largo de estos meses la consultora fue que América Latina y Oriente Medio concentraban dos tercios de los hidrocarburos que se extraerían. Es importante tener en cuenta esto y que los países que más aprovecharían el uso del fracking serían Irán, México, Rusia y China. De sus pozos podrían extraerse 40 mil millones de barriles de crudo de Irán, 14 mil millones de barriles de crudo de México, 12 mil millones de barriles de crudo de Rusia y 6 mil millones de barriles de crudo de China. Ahora vamos a pasar en el mismo año, el 2015, pero con México. En ese año, el potencial de recursos no convencionales de hidrocarburos era el shale gas y shale oil. Bueno, eso está a la fecha, ¿no? Bueno, en 2015 se realizó un informe por la Administración de Información del Departamento de Energía de Estados Unidos, quienes estimaron que México contaba con recursos potenciales de shale gas de 545 billones de pies cúbicos y 13 mil millones de barriles de shale oil y condensado. Gracias a este estudio, se pudieron identificar 5 provincias potencialmente productoras de shale gas y de condensados en México en 8 formaciones. Ahora, pasemos al 2019, de nuevo con Estados Unidos. Es que según datos del 2019, en este año, los norteamericanos se convirtieron en el mayor productor de petróleo del mundo, con 12.3 millones de barriles diarios, tras duplicar su producción en 10 años. Recordemos que al principio de esta presentación, vimos que en el 2009 estaban pasando por un momento difícil, que habían pasado a la mitad de su producción después de tener una muy buena, y de repente, en el 2019, duplican su producción en 10 años. Además, en ese entonces, también podían presumir de ser el mayor exportador de petróleo del planeta. Y bueno, la explicación es sencilla y se resume en una sola palabra, el fracking. Inicialmente, el fracking requería inversiones costosas, pero el periodo de precios elevados del barril en los años anteriores a este pudo sostener el desarrollo de esta tecnología. Por esto, les comentaba al principio de la presentación que era importante tener en mente el precio del petróleo en los años del 2010 al 2020. Ahorita, un poco más adelante, les voy a decir actualmente qué precio debe tener el barril para tener una buena ganancia usando el fracking. Pero bueno, aquí estamos hablando que no les importaba tanto o no les afectaba tanto el precio del barril, porque era un precio muy bueno. En este año, en el 2019, todo pintado muy bien para Estados Unidos. La eficiencia de esta técnica había mejorado y habían instalaciones que eran rentables, incluso con un precio de 50 dólares, que 50 dólares estaba por debajo de lo que en ese entonces estaba el barril, que eran aproximadamente 60 dólares, como lo vimos. Ahora, en este mismo año, pero en el 2019, Pemex tenía contabilizadas actividades de fracking en 8,457 pozos terrestres, de los cuales se habían recuperado 1,476 millones de barriles de aceite y 12,038 millones de pies cúbicos, equivalentes a 3,884 millones de barriles de petróleo de crudo equivalente. Esta producción, cabe recalcar que representaba 7% de la producción histórica en el país hasta ese momento. Con base en información en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, se había identificado que 8,457 pozos terrestres habían tenido actividad de fracturamiento hidráulico en su historia, hasta este momento, hasta el 2019, lo que representaba 43% del total de pozos terrestres. Solo 27 de estos pozos habían sido perforados con objetivos no convencionales. Precisaba también este documento que en tres estados concentraban el 80% de los pozos en los que se había utilizado esta técnica. Uno de ellos es Tamaulipas, con 2,734, Veracruz, con 2,270, y Nuevo León, con 1,776. Este análisis también indicaba que el 60% de los campos que cuentan con pozos que efectuaron fracturamiento hidráulico correspondían a campos de gas. O sea que solo el 40% de ellos eran aceite. Y bueno, creo que no nos parece raro porque el mayor potencial en este tipo de pozos claramente es el gas, el Shell Gas. Entonces, ahora, estando igual en México, pero en el 2020, que es el año en curso, todos sabemos que las cosas aquí en México en el 2020 las pintan más difíciles para el fracking. Ya que la actual administración hizo el compromiso desde campaña de que iba a prohibir esta práctica en el país. Bueno, pero sin embargo, a pesar de esta promesa, la CNH aprobó en el 2019 siete planes para incorporar recursos de aceites y gas en place no convencionales. Y bueno, a pesar de esto, no sería raro ver cada vez más limitada esta actividad en el país. Ahora, nos vamos a la actualidad, pero en Estados Unidos. Para esto les voy a presentar algunos datos que están sucediendo ahorita en Estados Unidos. En el año en curso se tiene registro que en Dakota del Norte el 5% del empleo depende solamente del fracking. Entonces, creo que es bastante considerable la cantidad de personas que prácticamente dependen de esta práctica. también se tiene se sabe que por obtener actualmente un rendimiento del 10% con el fracking se calcula que el precio del barril tiene que estar entre 35 y 55 dólares. Y esto teniendo en cuenta que bueno, sabemos que actualmente en las últimas semanas el precio del barril ha rondado aproximadamente los 48 dólares más o menos. Entonces, digo, no es que esté como en un límite de malos precios, pero tampoco está como como lo ideal, ¿no? Como antes que se tenía un precio de 60, 70 dólares y era súper rentable esta práctica. Y también, según la información de la consultora Primary Vision, aproximadamente 31 empresas de fractura hidráulica, lo que representa el 11% de las que están operando actualmente, esto en Estados Unidos solamente, se desconectaron la última semana de marzo de este año y más del 40% de las 421 que operaron hace un año están olvidadas. Aquí, digo, son datos un poco preocupantes tanto para la industria como por esta práctica, pero creo que, digo, no parece muy raro ya que vimos en marzo y en todo este tiempo que han cerrado estas operaciones que el precio del barril estuvo muy por debajo de lo estimado y obviamente al no ser rentables, pues se tuvo que dar un paso atrás, ¿no? Y, pues bueno, un poco como conclusiones, se puede ver que el fracking ha estado presente en la industria desde hace mucho, mucho tiempo, pero se identificó de gran manera en esta última década. Ha significado toda una revolución en el sector energético de los países que lo supieron aprovechar en el momento adecuado como fue Estados Unidos, cuando el precio del barril era favorable, cuando tal vez no habían otros países en tanta competencia. Y, pero bueno, todos sabemos que la industria petrolera es como en cualquier industria, no puede ir siempre a la alza. En estos últimos tiempos hemos experimentado, como en otras temporadas, pues una crisis petrolera. y todo esto debido, como sabemos, a los conflictos que han habido este año entre países potenciados como lo son Rusia, Estados Unidos, y todo eso. Bueno, al parecer estamos teniendo fallas técnicas nuevamente. Ahorita en unos momentos reiniciamos otra vez la transmisión. Mientras, ayúdanos a compartir en todas sus redes sociales. Compártelas con sus amigos, sus compañeros de clase. Estudiantes que hoy en día están en sus hogares, los invitamos, los exhortamos a que tomen asiento y entren a esta gran experiencia en donde podrán aprender todo con respecto a la industria petrolera. No todo, pero sí un poco, un más sobre ella. Recordamos que la industria petrolera es algo que se aprende cada día, ya que con las nuevas tecnologías y todos los avances va siendo algo nuevo. Les pido disculpas, parece que tuve problemas aquí con la conexión del internet, pero ya, parece que ya se solucionaron. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro que sí, Juan José, te escuchamos. Perfecto, te escucha perfecto y se ve también bien. Ok, muchas gracias. Miren, no me di cuenta exactamente en qué punto se me cortó. Si me podrían ayudar diciéndome en qué punto fue que se me cortó el audio. Ahí, exactamente. Ok, bueno, yo les estaba hablando un poquito de como las conclusiones que yo había sacado. Y ahí es, eso es. Ok, entonces, yo les comentaba al principio de la presentación que si hay un gran sector de la sociedad, no solo en México, en Estados Unidos, sino a nivel mundial, conocemos partes de Europa en las que también están en descontento con esta práctica, pues algo debe haber, ¿no? Algo por lo que de algún modo la industria se sigue usando esta práctica y creo que las estadísticas que les he mostrado y sobre todo Estados Unidos, el gran avance que ha tenido gracias a esta técnica, pues la respaldan un poco, ¿no? Es el por qué se sigue usando esta práctica y bueno, yo considero que actualmente tanto el fracking como toda la industria petrolera en general se encuentran en un punto clave, estamos en un punto en el que esta técnica y la industria o mejoramos, innovamos, avanzamos o vamos a perder cada vez un poco más porque vemos que ya están habiendo innovaciones de todo y creo que nosotros como industria no nos podemos quedar atrás el método del fracking, se tiene que hacer más, tiene que mejorar, tiene que ser más elegible desde el punto de vista financiero, tenemos que tomar en cuenta los actuales precios del barril que no sabemos si van a lograr recuperarse porque estamos en una, en medio de una gran incertidumbre, sabemos que no depende solamente nosotros como ingeniero, como ingenieros, sino que también está involucrado mucho el tema de política, el tema entre naciones, entonces no sabemos hasta qué punto se va a lograr recuperar el barril, si estaremos cuando 2019, 2012, 2013, entonces tenemos que tener en cuenta estos precios y buscar que la práctica sea redituable aún con un precio de barril pues entre comillas bajo, ¿no? Tenemos que, también debemos cuidar el punto de vista ambiental, creo que tenemos que escuchar a las personas que están en desacuerdo con esta práctica para ya saber o sea, qué es lo que les molesta, bueno, lo han expresado, pero sentarse a hablar y decir, ok, ¿te molesta esto? Vamos a trabajar sobre ello para mejorarlo, no sé, hacer normas para que no haya tantos problemas con esta práctica y bueno, ya teniendo en cuenta esto, aminorar el descontento de la sociedad y que el fracking siga siendo pues más rentable. Como, bueno, ya como parte de la presentación, esto sería todo por mi parte, ya no sé si pasar a las preguntas o me permiten hablarles un poquito rápido de nuestro proyecto de PetroSight, ¿me pueden indicar por favor? Sí, claro, puedes comentar un poco sobre PetroSight, aún tenemos tiempo, sí. Perfecto, pues miren, ya como un extra les voy a contar un poquito de lo que es nuestro proyecto de PetroSight, es una idea que nos surgió en el 2018, esto surgió así entre nosotros entre estudiantes en el salón de clase y la sacamos a la, esto surgió como una idea de una aplicación, la sacamos a la luz a finales del 2018. Desde el inicio nuestros principios fueron muy claros, o sea, somos estudiantes trabajando para estudiantes y creemos facilitar la vida de los estudiantes o sea, que la pudieran usar en el salón de clases, haciendo tareas, que ya no batallaran tanto. Después empezamos a crear contenido a través de nuestra página de Facebook, ahí tuvimos buena reacción de seguidores y todo esto, entonces por eso fue que decidimos también ampliar nuestra página a Instagram, bueno, podemos ver que en Facebook tenemos bastantes seguidores, ya más de 15 mil, en Instagram apenas vamos empezando y tenemos un enfoque un poquito diferente a la de Facebook, en Instagram publicamos cosas a veces muy técnicas y otras muy básicas que tratamos que gente que no pertenece a la industria también pueda entender un poco de esto porque me parece que como sociedad, una sociedad que entienda de más temas es una sociedad más completa y que le puede ir mejor, entonces nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena en eso y este bueno, ya así como muy en general, eso es lo que es Petrozaes como proyecto y no sé ahora sí si hayan preguntas. Excelente, pues vamos a esperar unos minutos en lo que agarra las preguntas. Perfecto. Vamos a ver qué onda, mientras si gustas puedes comentarnos tu experiencia, cómo te sientes en este primer Congreso Internacional Virtual del Petróleo y tu participación en él. Claro que sí, pues este Congreso es una gran iniciativa, son gente que, o somos gente que realmente pues nos gusta lo que hacemos, nos gusta la industria y tratamos de llevarla hacia arriba, ¿no? entonces me parece que es una gran, gran manera tanta gente con gran experiencia y yo cabe recalcar que en el Congreso entero soy la única persona que es estudiante. Todos los demás son personas ya con una gran trayectoria, con gran conocimiento y me parece muy, muy bien que se presten a compartir todo su conocimiento y sobre todo gratis, ¿no? Entonces es una muy, muy buena iniciativa, ojalá que se siga llevando a cabo en los años posteriores y bueno, a mí en lo personal obviamente pues me parece un reto compartir plataforma con gente ya tan experimentada, gente con tanto conocimiento, es lo que a mí me parece. Excelente. Bueno, entonces a ver, vamos a pasar al área de preguntas, vamos a ver si tenemos alguna. Claro. A ver, desde SMAE nos preguntan ¿por qué en México ha tenido poco éxito esta técnica en relación a los pozos perforados? Sobre todo en Veracruz, Puebla, del área de Chicotepec, tanto en Areniscas y actualmente en JS Pimienta. Ok, en la formación Pimienta. Ajá. Yo creo que la mayor diferencia entre el éxito que ha habido en México y que ha habido en Estados Unidos es que tal vez tendríamos que ver la infraestructura completa que hay en Estados Unidos en cuanto a la industria y la infraestructura que tenemos en México. O sea, sabemos que México es un país muy importante a nivel industria petrolera y que tenemos mucho talento aquí. Pero creo que sí tenemos una infraestructura un poco diferente y bueno, seguramente también se han utilizado otro tipo de prácticas otros algunos métodos especializados en otras cosas allá en otras cosas aquí. Creo que sería eso la diferencia entre estos dos. Excelente. Una pregunta más de la misma página dice ¿cuáles son las afectaciones ambientales de esta práctica? Creo que esa pregunta es algo que todos nos preguntamos y nos gustaría saber mucho tu opinión. Claro que sí. las afectaciones ambientales que más se reclaman y bueno, la principal yo creo que es lo que dicen que con esta práctica se utiliza demasiada agua. La gente dice oye, ¿por qué vas a utilizar tanta agua en extraer hidrocarburos cuando es agua que se puede utilizar en otras cosas? Entonces este es uno de los mayores desacuerdos con las personas hay otros que dicen que también el fracking por todo el proceso que se hace ya estando en el subsuelo puede causar sismos y terremotos me parece no recuerdo la fecha exacta y el lugar exacto me parece que fue en Estados Unidos que se registró un sismo en un lugar donde estaba donde estaba haciéndose esa práctica y de ahí fue que empezaron a decir que pues que causaba sismos y todo esto me parece que no es algo que se ha comprobado al 100% también otra cosa que dicen obviamente lo que todos sabemos que es muy posible que los acuíferos sean contaminados en el proceso y que se usan químicos muy muy tóxicos para para esta para esta práctica que pueden afectar a comunidades aledañas a donde se esté llevando a cabo y creo que esos son como lo el mayor disgusto que tiene la sociedad en temas ambientales excelente mi Juan una pregunta más dice ¿cuál es el porcentaje de éxito del fracking en el mundo? el porcentaje de éxito del fracking en el mundo la verdad te mentiré a dante esta cifra no la verdad es que no la tengo pero bueno sabemos que no es este no es una cifra muy grande sobre todo en los últimos años la verdad es que no ha resultado muy bien por la información que les di creo que todos vimos que su auge fue hace algunos años y bueno actualmente pues no no ha sido tan tan redituable muy bien y ¿se ha perdido algún pozo utilizando esta práctica? ¿en qué sentido? que ya no bueno no pregunto sí sí obviamente se han perdido pozos no han sido redituables o como en con cualquiera que no que no se extrae lo que lo que se tenía planeado y varios factores y pues sí eso The Woman Drilling nos pregunta Julia Elizabeth dice por favor nos pueden compartir lecciones aprendidas que han tenido en México con el uso de la tecnología del fracking gracias lecciones que han tenido perfecto usando el fracking en México como como lo decían algunos ingenieros en conferencias pasadas la verdad es que no ha habido mucho éxito ha sido poco redituable por lo que Pemex ha decidido no darle tanto tanto juego a esta práctica yo creo que de lo que más he aprendido en México como país sobre esta práctica es que se debe enfocar en otro tipo de técnicas o perforar otro tipo de pozos sabemos que actualmente hay pues todavía mucho para hacer en México sabemos que está empezando todo este oje de aguas profundas recuperación de pozos viejos con recuperaciones secundarias entonces yo creo que México es lo que ha aprendido que tal vez no debe irse tanto hasta esta práctica sino que hay otras en las que puede explotar más y ser más redituable muy bien desde la página del ingeniero Marquín Ortiz nos preguntan tipos de apuntalantes que se utilizan en el fracking ok en el permíteme los los tipos de apuntalantes se son partículas de determinado tamaño mezclas y se clasifican dependiendo de su de lo que estén hechos normalmente son de arenas y se clasifican por su por su diámetro y también pueden ser de diseño especial como arena cubierta de resina o materiales cerámicos de alta resistencia como lo es la bauxita sintetizada y son materiales con agentes de sostén y se clasifican cuidadosamente por su tamaño y es felicidad muy bien desde petroleros al aire tenemos un mensaje que dice buenas tardes mi pregunta va hacia el fluido que se usa para realizar el fracturamiento tengo entendido que ese fluido en algunas ocasiones pueden llegar a ser muy contaminantes ya que pueden ser radioactivos que pasa con ese fluido una vez que se deja de usar para el fracturamiento saludos desde Bolivia saludos a Bolivia justamente tengo unos unos datos de de lo del del fluido que se utiliza para inyectar en estos pozos el fluido que se inyecta es agua por más del 90% algo de arena como sabemos que es la punta delante y una serie de aditivos químicos en bajas proporciones que es menos del 1% del fluido esa es una parte ahora la otra parte que dice qué pasa ya cuando se deja de usar a veces se usan los pozos de trina un ingeniero en una en una conferencia pasada lo mencionaba se usan pozos de trina para inyectar ahí o se inyecta el agua de flowback a formaciones para obviamente no dejarla en superficie y que contamine son como lo que más es inyectarla de nuevo a las formaciones o usar pozos de letrina ah ok y alguna vez se ha presentado residuos radioactivos o algo por el estilo y cuál ha sido su manejo mira leí leí en un en un lugar que si hubo 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 un caso de una de un no recuerdo muy bien en qué lugar fue pero que la la población decía que tenían problemas porque su agua el agua potable que usaban para el día a día literal los aprendía fuego entonces ahí fue como yo creo de los mayores problemas que ha tenido esta práctica en o de situaciones que ha tenido en ambiental y pues ya la verdad no estoy seguro cómo fue que la trataron excelente Juan José has puesto en alto la Universidad Nacional Autónoma de México muchísimas felicidades muchas gracias creo que hasta el momento ya no tenemos más preguntas nos quedan apenas unos pocos minutos para Juan puedo participar en algo contigo en este en el tema te puedo decir algo claro que sí adelante ingeniero Juan ¿qué tal? mucho gusto mucho gusto mira la práctica en Estados Unidos ha sido un éxito en eso pues hay que recolomarle a los niños que ellos estudian y el tema de los sismos no fue por el fracturamiento hidráulico no eso fue en Oklahoma hay un estudio de Justy Robinson lo pueden buscar y donde él lo que demuestra es que fue por la inyección de agua ok más no por el fracturamiento hidráulico si es lo que le comentaba un poquito a la ingeniera que que realmente con los estudios que se hicieron pues no decían es que el fracturamiento hidráulico no fue en sí el causante no fue correcto entonces eso hay que dejarlo claro a la gente y otra la mayoría de los químicos que se utilizan que es un menor porcentaje o sea de la mayoría es agua el otro es arena y el poco químico que se utilizan son químicos que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana no ahí no hay nada pues que que sea algo extraño perjudicial entonces es eso también eso también hay que hay que hay que hay que decirlo excelente Juan lo felicito yo un abrazo pues desde Colombia muy bien por su charla y el tema el tema es el precio el tema es el precio para que sea rentable extraerlo pero yo sí le aconsejaría a México de que uno no se puede apartar y el conocimiento no esa es una técnica que avanza yo lo mostré en mis diapositivas el 10% de las reservas mundiales en petróleo y la tercera parte del mundo en gas o sea que uno no puede apartarse de la tecnología de pronto por ahora no se puede aplicar en ciertos países pero hay que estar ahí aprendiendo capacitándose dando cuenta ellos cómo avanza en la tecnología para que en el momento apropiado para cada país pues la pueda aplicar pero no cerrarse a ella no cerrarse a ella y y tampoco pues no no caer en el tema de pronto de que se diga que la la técnica es contaminante porque se ha demostrado que no lo es hay que hacer buenos desarrollos como lo están haciendo en Argentina que hay que felicitarlos están haciendo historia claro y también tener muy en cuenta todas las que no es como en cualquier industria no es una práctica que se que la hacen de del modo que quieren sino que hay ciertas normas muy estrictas y que eso ayuda mucho a evitar la contaminación yo creo que es algo que la gente debe tener presente que si se cuida y si se trata de proteger lo más posible al medio ambiente total total por ejemplo ahí el el completamiento de estos pozos es de alta tecnología no recién todos estos pozos es de alta tecnología en el desarrollo de los no convencionales y en los términos de referencia la legislación por ejemplo en Colombia es muy clara o sea debe haber una distancia al plano de falla si hay una falla eso debe haber una distancia para poderse para poderse hacer e insistir mucho en Estados Unidos se presentó el fenómeno pero se demostró a través de investigaciones científicas que fue más por la inyección de agua que por el fracturamiento hidráulico el fracturamiento hidráulico no tuvo nada que ver en el en el fenómeno de los sismos ok un abrazo Juan y muchas gracias por su presentación muchas gracias ingeniero un abrazo hasta Colombia igualmente ingeniero felicidades muy buena presentación lo felicito muchas gracias ingeniero Juan muchas gracias por acabar te habla de Ané de Human Drilling te agradecemos haber compartido esa presentación y ampliarnos un poco más el tema del fracking que sabemos que es un poco controversial porque no muchas personas lo conocen y entienden su importancia entonces muchísimas gracias por tu ponencia muchas gracias a ustedes muchas gracias ingeniera y pues gracias por seguir la conferencia por aquí Fernando allá de ingenieros petroleros Juan también te quiero felicitar pues eres un ejemplo y motivación para todos los estudiantes recuerden que en la segunda emisión del congreso este es un foro abierto para que se expresen tanto los conferencitas expertos como los estudiantes es para todos ustedes y te felicito muchas gracias Fernando hola Juan saludos acá Llamas Chile de Pato Blogger excelente ponencia y bueno como decían los comentarios anteriores el fracking es un tema que en el mundo petrolero ha dado bastante de qué hablar o sea es un tema que genera tanto pros como contra y la manera como como lo llevaste aquí en la ponencia fue bastante técnica bastante precisa felicidades muchas gracias ingeniero bueno mi Juan José muchas felicidades de mi parte ahora vamos a pasar sin más preguntas vamos a proceder a entregarte un reconocimiento en nombre de todo el equipo muchas gracias permítame un momento en lo que nos lo ponen en pantalla claro este reconocimiento es dirigido al conferencista por su participación en este gran congreso que a su letra dice se otorga el presente reconocimiento a Juan José Jiménez Ramos por su destacada participación como conferencista durante el primer congreso internacional virtual del petróleo en los días 25 y 26 de julio del 2020 enhorabuena Juan José muchas felicidades por tu participación y es todo y es todo por hoy perfecto muchísimas gracias por la oportunidad y pues un placer compartir plataforma con los ingenieros contigo con todos muchas gracias claro que sí mi Juan muchísimas gracias ahora los vamos a dejar vamos a tener un receso de 60 minutos en el cual vamos a dar este inicio pues obviamente a la una de la tarde en punto para que estén pendientes en las siguientes transmisiones todavía vamos a tener un horario hasta las 7 de la tarde con más ponencias y volvemos enseguida alguien más por ahí que quiera dar alguna información algún detalle y así vamos a continuar con este magnífico congreso que está del 1 muchas gracias a todos